Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias mil por estar con nosotros desde muy temprano con la programación abierta del Grupo Megavision que arranca precisamente colocando sobre la mesa y sobre sus pantallas los acontecimientos que marcan la noticia, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Gracias a Osvaldo Ruiz por esa importante área de segmentos de información que nos ha dado esta mañana. Como siempre queremos agradecerles a ustedes también la fiel sintonía a nuestro programa y especialmente a esta edición más de Diálogo con Ernesto López donde está precisamente presente la voz de la nueva generación. Este día miércoles 12 de febrero en la que esperamos hacer un análisis pertinente de los acontecimientos importantes de país. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, a con quienes vamos a hablar acerca de este tema de choque de poderes de Estado, la creación de la agencia de desarrollo con una participación muy importante de académicos de la Universidad de Harvard y plan control territorial fase 3 entre otros temas importantes. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Isaac Ortega. Gracias por acompañarnos Isaac. Gracias Ernesto nuevamente por la invitación. Siempre un gusto poder compartir con los salvadoreños temas de interés de nuestro país en la intimidad de sus hogares a través de esta cámara. También saludo cordialmente a Leonor Selva que ya está con nosotros. Leonor, ¿cómo estás? Hola, gracias Ernesto. Un gusto estar de regreso y saludos a la teleaudiencia. Bueno, nos acompaña también Henry Flores. Henry, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos siempre, Henry. Sí, muchas gracias Ernesto. Buenos días Leonor y Saad. Buenos días también al pueblo salvadoreño que está siempre en sintonía las mañanas con diálogo con Ernesto López. Gracias Henry. Extrañamos mucho a Tania Pastor. Este día tenía un compromiso de trabajo, por lo cual desde muy tempranas horas difícilmente podría obviarlo, por lo cual no estará con nosotros, pero para la próxima nos dice como siempre estar en compañía de este programa y de ustedes también para escuchar las diferentes argumentaciones con relación a los temas que se planteen. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen, arroba diálogo veintiuno, arroba neto lópez radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y también para que puedan sintonizar nuestra señal en Facebook. Estamos en diálogo con Ernesto López y también Ernesto López radio. Ahí en Facebook usted encuentra la señal para que pueda compartirla con sus contactos. Bueno, sin duda alguna este tema ocurrido el fin de semana sigue dando de qué hablar. Hay reacciones de todo índole, puede ser en la Asamblea Legislativa concretamente. Ya hay reunión para tratar el tema de los fondos y la discusión que merece la aprobación de este préstamo de... que ha sido el punto de discusión. Y ahí está el examen por el cual pasa el país ahora, reacciones de diversas síndoles. Y quiero darles la palabra a ustedes también para que hagan su análisis introductorio de lo que ha pasado. A ver, Leonor y Isaac y también Henry. Bueno, primeramente lo que vimos este fin de semana es algo que definitivamente las nuevas generaciones no queremos estar viviendo en un país de democracia. Yo entiendo la postura de los diputados en el sentido de sentirse atacados, agredidos, afectados por la militarización de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también es un tema donde hay mucha tela que cortar, fíjate, porque esto no ha sido por gusto o por nada, simplemente hay muchos temas que se van sumando en muchas situaciones, en muchas coyunturas que mediáticamente se han querido utilizar para darle un giro, obviamente negativo, al hecho de que se apruebe un préstamo por 109 millones de dólares o más para los fondos del Plan Control Fase 3. Como siempre hemos hablado, siento yo que la coyuntura, la problemática de que los diputados no han tenido la mejor actitud en el sentido de querer dialogar como se debe, ponerse a la altura de un cargo público de una manera académica, una manera honorable, permite que un presidente como Nayib Bukele se atreva a utilizar este tipo de mecanismos para hacer presión. Y lastimosamente tenemos un presidente que por mucho que se le dé el beneficio de la duda en el sentido de que la población que lo escogió pide más claridad con respecto a lo que se está haciendo cuando los diputados o cuando las comisiones piden mayor información, más detalles, por alguna razón siempre sale con un tema de donde quiere no justificar las situaciones. Además de eso, yo personalmente lo he sentido más como una cortina de humo por querer tapar diferentes temas y lo tuiteé hace poco, donde ya se van acumulando varios temas, donde no hay claridad, donde no hay un seguimiento a esto y ahora se suma a esto. La comunidad internacional nos está viendo sumamente mal. Es cierto, no murió nadie, no hubieron disparos, no hubieron muchas cosas, pero eso no quiere decir que se violentó el Estado de Derecho, no quiere decir que no fue malo lo que pasó. El hecho de que la gente lo haya apoyado mediáticamente o que se haya hecho una concentración no quiere decir que sea lo correcto. Muchas personas han escuchado que le dieron el voto a Nayib Bukele en estas pasadas elecciones. Ahora se están arrepintiendo y dicen yo no voté para esto, yo le di el beneficio de la duda. Y obviamente van a salir todos los simpatizantes de él diciendo a justificar lo que pasó. No, señores, nada lo justifica. Y no es que nos pongamos del lado de la Asamblea ni los diputados, sino que tenemos que aprender a hacer análisis políticos sin sesgo, sin ningún tipo de partidocracia. Aunque tengamos nuestras preferencias partidarias, pues, ¿verdad? Pero el análisis tiene que ser el que debe de ser. Amparado en la Constitución, amparado en el Estado de Derecho, amparado en lo que es justo. Y no fue correcto lo que hizo Nayib Bukele de militarizar la Asamblea. Le guste a quien le guste, si no le gusta, pues ni modo. Pero no fue lo correcto, Neto. No fue lo correcto. Nuestra economía se vio en peligro. La democracia se vio en peligro. Estados Unidos se manifestó. Hubo un jalón de oreja en un tuit que lo puedes leer y entre líneas vos decís Ah, ya le van a pegar un jalón de oreja. La comunidad internacional, periódicos, revistas, organizaciones, se han quejado. Han puesto la mira en El Salvador. La cooperación internacional también ha hecho pausa en decir, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Alto a toda esta cooperación. No lo van a decir, pero tengo muchas fuentes bastante importantes que me lo han comentado. Y me dicen, mira, ya teníamos un proyecto para empezar y con esto se detuvo. Se detuvo y a ver qué va a pasar. Recordemos que en el fondo lo que hay es la necesidad de contar con el financiamiento para resolver uno de los grandes problemas que ha venido permeando el desarrollo en el país y que es el tema de la delincuencia. Del análisis se recoge la versión de que, bueno, que se están haciendo las apuestas pertinentes en esta materia, pero hay que buscar el consenso, el diálogo, la tolerancia para lograr que esto así sea, ¿verdad? Sin entrar en mayores detonantes como lo que ustedes bien están describiendo acá. A ver. Yo en mi calidad de ciudadano haría un llamado a todos los poderes del país, principalmente a los tres órganos, al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, que se busquen los mejores mecanismos para dialogar, para buscar consensos, para encontrar soluciones a estos problemas de país. Sin duda alguna hay que respetar el Estado de Derecho, la Constitución de la República y el diálogo es lo mejor que puede haber en este tipo de situaciones. Pero sí quiero acotar algunos puntos importantes. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Si bien es cierto, hay críticas y hay sectores que van a querer aprovechar esta situación, veamos cuál es el trasfondo de esta situación. Desde el primero de junio, el presidente de la República está consciente que no tiene esa correlación en la Asamblea Legislativa. ARENA y el FMLN juntos pueden hacer y deshacer, aprobando leyes, y ya lo han demostrado, han habido algunos vetos presidenciales, pero hay un tema tan sensible como el de seguridad con el que no se puede ayudar. Y esto es lo que ha dado origen a esta situación, que yo no lo vería una crisis constitucional, una crisis de país como se ha querido dejar entrever. Evidentemente tiene que haber diálogo, pero tampoco es que haya una crisis y que El Salvador ya esté quebrado. Simplemente se necesita apostarle a la seguridad. Y es un problema que este país ha tenido históricamente y que el gobierno ha estado resolviendo. Ya no se tienen los altos índices de homicidios de 13, 14, 15, se han logrado reducir. Ahora se tienen 3, 4, 5, hay días que se tienen cero homicidios. En esta lucha, y estoy poniendo este contexto para que entendamos, y estoy seguro que la mayoría de los pueblos salvadoreños sabe cómo se origina esta situación, pero quisiera recordarlo, el presidente dice que se necesitan fondos para la fase 3 del Plan Control Territorial. Ya se habían aprobado, los diputados ya lo habían aprobado, ya había un dictamen favorable, y de repente ellos deciden retroceder en esa decisión y retiran el apoyo a ese decreto para los fondos millonarios de la fase 3 del Plan Control Territorial. Entonces cuando tú ves eso, te preguntas qué está pasando con la mente de los diputados. Es que ellos quieren jugar, porque pasó con el voto en el exterior, por ejemplo, solo después de una gran presión, solo después de un veto presidencial, los diputados de la Asamblea Legislativa ahora aprueban, y con una gran burocracia, el voto en el exterior, que piden, porque ya podemos hablar más de eso, piden un montón de requisitos. Entonces ellos retroceden y no aprueban los fondos del Plan Control Territorial. En una situación que yo sí lo catalogaría como emergencia, porque si bien es cierto, tenemos cuatro homicidios, pero quisiéramos tener cero homicidios, todos los salvadoreños, ese es el sueño que quisiéramos, vivir en un país justo, pacífico. Y esto da origen a ese rompimiento del diálogo, diría yo. No es un rompimiento constitucional, es un rompimiento del diálogo, en donde el presidente empieza a exigirles de que aprueben los fondos del Plan Control Territorial. Los militares en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo quisiera que recordáramos aquella ocasión cuando el general Munguía Payés, y esto fue en el gobierno del expresidente Mauricio Funes, llegó a la Asamblea Legislativa, militarizó la Asamblea Legislativa, llegaron helicópteros, llegaron tanquetas alrededor de la Asamblea Legislativa, entró Munguía Payés e hizo un gran despliegue de militares, entraron a la Asamblea Legislativa. No podemos decir ahora que el presidente, por primera vez después de los acuerdos de paz, porque eso es lo que he escuchado, militariza la Asamblea Legislativa. Esto ya pasó. No, te corrijo, Henry, porque el ministro de Defensa nunca ingresó la Fuerza Armada al Salón Azul. Eso es lo que nunca se había ido. Y ningún presidente nunca se había sentado en la mesa de un presidente legislativo. Sí, pero sí llegaron, Munguía Payés llegó, entró, y ahí están los videos. Llegaron al perímetro y no quieras, y no quieras, y se sacaron la situación. Habían tanquetas en los dos y había helicópteros. Bueno, igual que esta vez, entonces me estás diciendo que él solo volvió a hacer lo mismo que hacía la FMLN en su momento, y lo emperó. Pero, ¿qué están queriendo decir? ¿Qué es la primera vez que llegan militares a la Asamblea Legislativa? Es la primera vez que un presidente del Ejecutivo usurpa la presidencia del Legislativo. Yo quisiera acortar algo, y lo publiqué en mi tuit, los militares asesinaron a personas, porque se ha hecho ver como que hay un gran rompimiento constitucional. Ah, bueno, qué lindo, no mataron a nadie. No mataron a nadie. Ah, qué lindo. Los militares, los militares, ¿agarraron a los diputados y se los llevaron? No, no agarraron a nadie. Los militares presionaron, hostigaron y presionaron al pueblo. Sí maltrataron a periodistas. No, no lo hicieron. Sí maltrataron a periodistas. No es la primera vez. De nuevo, entonces estamos con los mismos de siempre, igual que el FMLN. Bueno, entonces el presidente es igual que el FMLN. A presionar. Entonces es igual que el FMLN. Ahora, yo sí quisiera decirle algo. No estoy, digamos, diciendo que no puede haber una mejor manera de buscar un diálogo, pero tampoco es que se ha roto el orden constitucional. Aquí no ha muerto nadie, aquí no ha matado a nadie, aquí no ha habido una presión para el pueblo. Al contrario, el presidente de la República es el representante del país, del Estado. Y yo sí quiero decir, ¿quién no va a querer asesinar al presidente de la República? Yo sí creo también que es una medida de seguridad el hecho que los militares y los policías estuvieron ahí para darle seguridad al presidente de la República. Tal vez un poco para ordenar el punto que tú quieres plantear. Es decir, la presencia de militares la justifican desde el punto de vista, y lo han dicho los grupos funcionarios, bajo el canon de la seguridad que merece el presidente, y que creo que eso nadie lo discute. Pues el presidente es un hombre que merece tenerla. De hecho, señor Ernesto, los militares salieron. Eso lo hace cualquier presidente. Los militares cuando salen presidentes salen también. Pero, sin duda alguna, lo que extraigo del debate es la discusión sobre, digamos, la extralimitación a la que llegaron, sobre todo, de la base perimetral. Tú bien recordabas el tema también que se le cuestionó, tal vez no con la contundencia pertinente en el caso de Munguía Páez, cuando también se apersonó a la Asamblea Legislativa que hasta helicópteros sobrevoraron los aires. Pero se marcaban algunos puntos diferenciales. Pero bueno, los invitados, yo estaba un poquito ordenando la situación para tener, desde luego, más claro, digamos, la postura de cada uno de ustedes. Vamos a ver, Leonor, vamos contigo y luego entramos a seguir con este análisis en este miércoles de Nueva Generación. Yo sí quisiera retomar un poquito y hacer algunas aclaratorias. Ciertamente, la Asamblea estaba llevando una discusión, el tema del préstamo sí se estaba discutiendo. Cuando el presidente hace uso del artículo 167 de la Constitución, que dicho sea de paso, no lo justifica adecuadamente en cuanto a justificar el carácter de necesidad extraordinaria. Sin embargo, es legal, sin embargo, es legal. No, no, de hecho, para, no, eso está por verse, porque el tema ahorita está, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda. Recurrir a la solicitud del Consejo de Ministros para una sesión plenaria extraordinaria es legal. Está, a ver, déjame. Que en el fondo, bajo la lógica, se esté pidiendo lo que debe pedirse, es lo que creo que esto está planteando. Lo que se esté aplicando adecuadamente, porque, ojo, la última vez que alguien invocó este artículo y que realmente el Consejo de Ministros convocó a la Asamblea Legislativa fue en 1986, con el terremoto, por la situación de calamidad, porque el centro de gobierno había estado totalmente destrozado y el centro de San Salvador también. Ese es el espíritu de ese artículo, para efectos de calamidades y emergencias y eventos extraordinarios. El único otro presidente que había intentado convocar al Consejo de Ministros fue Francisco Flores, y no se le permitió hacer esa convocatoria. Igual para el terremoto del 2001. Igual para el terremoto. Igual, incluso él fue para el terremoto del 2001, y en ese caso se consideró que había las condiciones para que la Asamblea se convocara normalmente sin el presidente. Esa es la primera aclaratoria. Segundo, ¿qué pasó? Se había dado el apoyo, pero al mismo tiempo, ya se había dado, la comisión ya había dado el apoyo para que se aprobara el préstamo. Es decir, ya había disposición de aprobar ese préstamo de seguridad. ¿Qué pasó? Que en esa misma semana también se volvió público el nombre de la empresa de seguridad que había financiado el viaje de Osiris Luna. Entonces, Ese denotó que en ese préstamo habían 25 millones alocados para servicios que podía prestar esa empresa de seguridad. Entonces se mandaron a hacer las indagaciones necesarias. ¿Qué otro tema surgió al mismo momento? Ya, nosotros aquí hemos sido muy críticos, y ya lo hemos discutido en dos shows anteriores, que hay diputados y miembros de los partidos políticos que han negociado con pandillas. Pero en esa semana también se volvió pública la decisión, la orden del juez, de que también se investigue el posible, las negociaciones de pandilleros con dos funcionarios públicos de la actual administración, el ministro de Gobernación y el secretario de Tejido Social. Esos son dos temas que se consideran claves y que obviamente tensaron porque tenían que ver precisamente con el tema de seguridad. El tercer tema, que creo yo que tensó las relaciones con el Ejecutivo, tiene que ver con la decisión de la Asamblea de interpelar a los dos funcionarios públicos que tenían que ver con la crisis del agua que tuvimos hace un par de semanas, que es el presidente de ANDA y la ministra de Salud. Creo que eso fue el tema que terminó de tensar y empezó lo que es, no más que un pulso de poder innecesario. Un pulso de poder innecesario que se salió de control y que terminó en un abuso de poder, en una manipulación y politización de las fuerzas armadas y la policía que nunca habíamos visto desde los acuerdos de paz. Y eso no hay. Es interesante ese punto que tú mencionas y yo creo que lo dices y muchos concuerdan con ello, ¿no? Sobre la necesidad, sobre lo innecesario que pudo haber sido, sobre todo porque, digamos, el uso de la fuerza militar. Insisto, extraigo esto de los análisis que hemos tenido, sobre todo porque los que queremos este país, los ciudadanos, los que no tenemos que ver nada con el tema político partidario, pues sin duda alguna abogamos porque en el país exista, y lo dijimos siempre, ¿verdad? En el caso muy en particular de este servidor que tuvo una transmisión muy activa ese día domingo, junto con todo un equipo de profesionales acá en Megavisión, donde hacía énfasis de que buscamos de alguna manera colocar el énfasis de los acontecimientos, pero también exhortándole al país a buscar la calma, porque yo creo que ya el país merece ser tratado de diferente forma. Pero qué bueno que el espíritu reine así, porque no buscamos seguir dándole más fuego al tema. De hecho, estamos viendo ya lo que tú decías y recojo otro elemento importante. Entiendo que en la Asamblea Legislativa se está discutiendo si corresponder o no al llamamiento de citatorio para los funcionarios que tuvieron que ver con el tema de Cinta del Agua. De hecho, ya decidieron que los suspenden. Con el propósito de bajar los ánimos, ¿verdad? Entonces, volvemos al mismo. Entonces, estamos haciendo un pulso, viendo un pulso de a mí no me parece esto, voy a hacer esto para que vos se das en esto. Entonces, no estamos mejorando la forma de hacer política. No estamos mejorando de ninguna manera la forma de ejercer justicia en este país. Yo me asusté muchísimo, y te lo digo de todo corazón, cuando yo empecé a ver fotos de seguidores con gorra de un partido nuevo, con colores de ese mismo partido, diciendo, nos vamos a armar, vamos a llevar nuestras armas. Incluso salió una foto de alguien, no sé si será de verdad o no, pero con una pistola, pues, ¿verdad? Sí, ánimos caldeados innecesarios, como decía Leonor. Porque este país no necesita ya eso. La Constitución tiene el artículo 167, inciso 2 o 3, creo que es, no me acuerdo, donde dice que el presidente tiene que ser responsable de la unión y de la armonía social. Y no estamos viendo eso. No sé, incluso mucha gente lo empezó a comparar con Hitler por su postura y por cosas así. Cuando yo digo, de verdad, los asesores de este señor, de verdad, no lo aconsejan o no le dan un guión, ¿verdad?, de lo que tiene que hacer. Pero al final volvemos a lo mismo. Entonces, las cosas no están cambiando. Yo quisiera referirme a algunos artículos que se han mencionado. Porque estamos hablando de respetar la Constitución. El presidente no ha hecho nada más que invocar lo que dice la Constitución de la República. Misma Constitución que fue hecha a la medida de los grupos de poder que ahora existen en 1983, que fue una enmienda de la anterior Constitución. Y es claro que el artículo 167, numeral 7, habla de que tiene la facultad, porque eso es otra cosa que se ha puesto a discusión y que todavía está en la sala, pero al menos al leerlo es claro que le da la facultad al Consejo de Ministros de poder convocar a reuniones de sesión extraordinaria. Y el otro artículo es el 64 del mismo reglamento de la Asamblea Legislativa. Ahora, quiero abordarle el artículo 87, porque se dice que el presidente, escuchaba muchos analistas decir que el presidente ha provocado una interrupción. Y yo quiero recoger palabras del mismo fiscal general que dio hace poco en una entrevista. Lo dijo el fiscal. Yo quiero reconocer que el presidente meditó, repensó, y él le daba esa, encomiaba esa actitud del presidente, el fiscal general, en el sentido de que aún cuando el pueblo pedía lo que dice el artículo 87, que tiene el derecho a la insurrección, es decir, mucha gente pedía incluso que se disolviera la Asamblea Legislativa. Y hay que decirlo claramente, la gente lo decía. El presidente ha pedido paciencia. Ahora, el artículo 87 de la Constitución de la República sí habla de la insurrección. Porque Dios le dijo. Es decir, es constitucional que la gente en algún momento, cuando sienta de que sus derechos están siendo atropellados, tenga derecho a disentir e incluso, literalmente, a la insurrección. Y eso es algo que está en la Constitución de la República. Ahora bien, no hay que, y en eso estoy de acuerdo con Leonor, quitar el dedo del renglón. Los problemas de país por una cortina de humo que pueda haberse dado el fin de semana pasado. Recordemos que hay casos que se están ventilando en los tribunales de diputados que se sentaron con pandillas, que de eso algunos ya se han olvidado, diputados que se sentaron con pandillas, que negociaron con la vida de los salvadoreños y que eso tiene que dársele su curso y que el pueblo tiene que estar pendiente y que los poderes de este país tienen que estar pendientes porque estamos hablando de vida de salvadoreños y algunos que no se admiran o no reprochan o no han salido con sendos comunicados. Yo he visto varias organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento, líderes políticos, etc., que no los he visto con esa firmeza cuando se trata de condenar y de pedir explicaciones de cuándo los diputados se sentaron e incluso entregaron dinero a costa de la sangre, a costa de la vida de los salvadoreños. Yo sí creo que es un buen momento para que el país reflexione. Quiero rescatar el hecho también de que los diputados actuaron como que fueran niños en la siguiente plenaria que el lunes convocaron de emergencia. ¿Para qué? Para retirar la silla del presidente, una diputada que decía que había que hacerle una limpieza a la Asamblea Legislativa. Cuando hay tantos temas de país que se pudieron aprobar en esa plenaria, en esa plenaria del lunes que la convocaron con emergencia, gastaron energía, gastaron tiempo. El pueblo salvadoreño está queriendo ver los problemas reales, soluciones a los problemas reales del país. Yo sí quisiera destacar algo. El presidente no es sólo el que gobierna en El Salvador. De hecho, las grandes decisiones pasan por la Asamblea Legislativa. Y si algo es cierto, es que nuevas ideas, es que los partidos políticos nuevos, como vamos, nuestro tiempo, etc., no tienen diputados. La mayor responsabilidad, y lo diría de esta manera, está hoy por hoy en la Asamblea Legislativa. Los grandes temas del país están en la Asamblea Legislativa y ellos tienen el poder ahorita mismo para cambiar varias situaciones como la seguridad de este país aprobando los fondos. A manera de conclusión, sin duda alguna, ustedes tienen sus propios puntos de vista. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos del fondo de los solicitados, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de buscar el financiamiento para la fase 3 del Plan Control Territorial. Bueno, no sé si tienen todavía un poco en conclusión, ¿verdad? Este tema que, como muchos ya lo expresaron, hay que reflexionarlo, hay que ponerlo en un examen y ver hacia adelante, pero también sin olvidar que hay cosas que a lo mejor no son buenas para el país y que no merecen ser repetidas como tal. Creo que eso es el resumen que yo logro extraer del análisis de cada uno de ustedes y de la cual siempre estamos atentos junto con nuestros televidentes, midiendo los alcances que estos tengan. Muchísimas gracias por todos los comentarios que están. Quiero aprovechar en sintonía de esa importante interacción que debemos de tener con ustedes. quiero invitarlos a que nos sigan a través de arroba diálogo 21 y nos envíen sus comentarios. Van a ser posteados en la parte inferior de la pantalla de sus televisores, de sus monitores y ahí estará precisamente siempre y cuando sea bajo el canon del respeto. Breve, corto y que sume precisamente la discusión. Así es que desde ya, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y por supuesto aprovecho para invitarlos a que también hagamos un examen de análisis hoy a las seis de la tarde como todos los miércoles en directo con Ernesto López Radio. Hoy miércoles doce de febrero Ronald Umaña Marvin Aguilar ahí dice Martín y es Marvin ya le están cambiando ya le están cambiando el nombre a Marvin es Marvin Aguilar no Martín Aguilar y Julio Valdigueso. Hoy vamos a hablar precisamente de esta situación que muchos le han denominado choque de poderes. Así es que el debate político hoy a las seis de la tarde en directo con Ernesto López Radio por ciento siete punto siete fuego estación que pertenece también al grupo Radial Megavisión una plataforma muy importante también con transmisión digital en Facebook y en Twitter. Así es que no se lo pierda seis de la tarde y gracias a usted por darnos ese voto de preferencia a todo el trabajo honesto transparente y sobre todo también serio que en grupo Megavisión tenemos para todos ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a conocer cómo están las principales calles y principales calles del área de San Salvador con nuestra señal en vivo en directo gracias a Sistema Fede Crédito. Vamos a ver cómo está el sector de la Jerusalén Norte. Vámonos a la Jerusalén Norte para que usted tenga de primera mano la carga vehicular que tenemos yendo hacia ese sector también viniendo del sur viniendo del sur a norte. Ahí vemos la conexión hacia la Monseñor Romero hacia el boulevard lo cual significa que es un poco el paso más aligerado sin embargo en el sector de la Jerusalén Norte es decir cuando se busca hacia el sector del boulevard perdón del redondel más ferrer la situación se vuelve un poquito más lenta. Así es que tome en consideración esta imagen a usted que nos va sintonizando a través de Megavisión Go o nuestra señal también en Facebook como Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio. Ahí estamos dándole a usted una oferta variable de señal para que pueda sintonizarnos en cualquier lugar del mundo ¿verdad? a través de nuestras cuentas en redes sociales. Vámonos ahora entonces hasta el sector de los chorros tenemos imágenes también que nos ponen en perspectiva ahí tenemos prácticamente un bus que estacionado en este sector creo que ya está por tomar partida ahí está bajando los chorros prácticamente tenemos una muy buena circulación los tres carriles disponibles para subir que no hay al menos en esta imagen mayor referencia de congestionamiento así es que usted también si piensa viajar por este sector que bueno recuerde que ya los trabajos de avanzada están en el sector también del bulevar Gabriela Mistral que va a conectar al sector de Opico Opico la tierra de Chemita Sacacoyo y todo ese sector que muy bien ya hay trabajo avanzado y que bueno felicidades a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas eso va a venir a facilitar muchísimo el tráfico por la zona y evitar esos graves congestionamientos que se hacen en el sector de Lourdes así es que nos vamos a la pausa gracias a Sistema Fede Crédito 7 con 2 minutos aquí estamos para servirle a usted Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante Sistema Fede Crédito queremos darte una mano continuamos Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Bueno nuevamente gracias por estar con nosotros recuerde usted participar enviándonos sus comentarios sus preguntas siempre utilizando el canon del respeto voy a nuevamente a reiterarles ese llamado sobre todo porque la mejor forma de poder hacer un emplazamiento un cuestionamiento es precisamente respetando que a lo mejor la otra persona no piense igual que mí pero la pregunta se la hago con el debido respeto no con insultos con eso no por esa razón les invito les invito a que participen en Twitter arroba diálogo 21 y así lo podemos colocar en la parte inferior de sus pantallas si yo solamente quería agregar un par de cositas yo creo que todos estamos de acuerdo de que la la policía nacional civil si necesita más recursos si necesita más herramientas creo que la idea o el plan de control territorial es una buena propuesta pero pero no cabe ni se vale tener el tipo de acciones que vimos este fin de semana con tal de que se apruebe un préstamo para ese fin creo yo que este gobierno tuvo la oportunidad de poder generar un gobierno de diálogo de demostrar esa capacidad de diálogo de sus ministros de su equipo de él mismo como estadista para poder llegar a un buen fin sin tener que perder tanto rédito sin perder tanta credibilidad sin poner en riesgo este tipo de situaciones sin dañar al país como dice Leonor lamentablemente el daño ya está hecho la comunidad internacional ya ve diferente la gestión yo estuve siguiendo muy de cerca muchísimos periódicos internacionales canales de televisión periodistas entrevistas y todos coinciden con esto este era el cambio para el salvador de verdad para esto fue que se cambió y yo entiendo la ciudadanía cuando dicen que los diputados y no sé qué sí o sea nosotros mismos lo escogimos y nos equivocamos y ni modo ahí están ni modo los tenemos que aguantar por un año más pero vamos a tener la oportunidad de hacer un cambio democráticamente de poder hacer las cosas correctamente el próximo año en el 2021 para hacer los cambios que todos queremos que el salvador tenga y eso hay que respetarlo eso hay que hacerlo de una buena manera claro nadie discute que hay necesidad de recursos que solventar para poder atender el tema de la violencia en el país y yo también quisiera hacer unas breves conclusiones sobre todo retomando lo que decía Henry el artículo 87 el llamado a la insurrección primero sí yo espero más responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos de estar invocando el artículo 87 y estar de nuevo como tú dices en lugar de buscando el diálogo y consenso buscando el ejercicio de la fuerza y caldeándole la cabeza a la gente para que haga algo que no nos va a traer beneficios a nadie cuál economía cuál país usted ve con sus ciudadanos bien donde se ha invocado el derecho a la insurrección no están bien pasan por crisis económicas nada cambia bien todo el anuncio por ejemplo este fin de semana mandó al traste todo el trabajo que el gobierno había hecho con sus giras internacionales queriéndole cambiar el rostro al país con sus contactos con el empresariado incluso con las gestiones que estaba haciendo con algunas de las fracciones legislativas que estaban dispuestos a apoyarlos acaba de volver a partir de cero sino que hacernos retroceder muchísimo más o sea es cierto lo que dice Isaac o sea aquí hay bancos internacionales que iban a dar préstamos mucho más grandes que 109 millones porque 109 millones suena bastante pero para un país no es el mayor préstamo y no era el país que estaba en el horizonte no es el préstamo más grande que está en el horizonte que están congelados cooperación que está viendo a ver qué pasa bueno hay inversionistas que no van a ni porque no importa cuántas visitas haga el presidente del extranjero para decir ven a invertir el salvador si luego los inversionistas se levantan con todos los periódicos internacionales diciendo que en el salvador se está llevando o se puede llevar a cabo un golpe de estado y quienes lo sufrimos si son los ciudadanos esto no es un pleito sobre la asamblea de estado el ciudadano que está desempleado no tiene esperanzas de que se van a abrir nuevas emprendedores de trabajo en los próximos 6 meses tenemos que corregir esta situación y tiene que quedar el precedente de que esto no puede volver a suceder y yo si espero porque aparte estaba viendo hoy en las mañanas en la britani que se entiende que es un medio afín a nuevas ideas y al gobierno que decían que ahora que la gente se está organizando sola para ejercer su derecho al artículo 87 el domingo de verdad yo espero que recapaciten y espero que todos los que son dirigentes miembros de nuevas ideas y funcionarios públicos llamen a la calma recapaciten y entiendan que esto fue un error ok yo creo que no queremos ver ese cuadro o esos episodios tristes que están manejando otras sociedades voy a coronar un poquito siempre bajo la lógica de exhortar a los salvadoreños a ponerle muchísima atención cuando se trata de ese despertar de pasiones políticas partidarias y no lo estoy haciendo así es triste ver otras sociedades decía como Venezuela donde la misma sociedad está tan polarizada que entre ellos mismos se agarran digamos a golpes vemos ahí por ejemplo el día de ayer la llegada de Juan Guaidó verdad y como lo reciben se pelean unos contra otros este país no merece que entre salvadoreños nos estemos peleando definitivamente yo creo que hay que llamar a la cordura entiendo que a partir de la resolución de la sala de lo constitucional de la sala de lo constitucional a partir de ese recurso admitido y con las medidas cautelares creo que estaría ahí está creo que ese es el tema de Juan Guaidó verdad imagínense lo que pasa entonces vernos enfrentados a partir de situaciones que a la larga pues tienen solución como lo han invocado muchos organismos varios países funcionarios diplomáticos que se han expresado de que debería de respetarse el estado de derecho el estado de los poderes las relaciones entre poderes en fin tantas cosas por eso yo creo que esta plataforma en la cual ustedes son los actores importantes es bueno llamar a la calma nosotros creo que debemos no debemos de perder de vista y dejarnos contaminar por esa pasión política partidaria porque es un deber como salvadoreños exhortarle a vivir en paz a ver Ernesto totalmente pasemos ahora a ver el tema del fondo el tema de la seguridad totalmente de acuerdo el país necesita diálogo debe haber un diálogo principalmente en este momento entre la asamblea legislativa entre el órgano ejecutivo y yo aplaudo el hecho de que hayan algunos diputados que hayan recapacitado y digan no le vamos a bajar el tono ya no vamos a interpelar a los ministros este país debe de estar pacífico y yo creo que eso es bueno pero quiero responderle al amigo no es mi amigo pero lo conozco en redes sociales al señor Araujo a Carlos Carlos Araujo él decía que que pienso de de declaraciones de diputados afines al presidente y mi respuesta va en este sentido es que el presidente de la república no necesita diputados afines y ese ese es el problema los diputados tienen que ser afines a las decisiones que quiere el pueblo o bueno y el pueblo ahí dice el amigo Henry Flores debería leer estos testimonios y son diputados afines del presidente la respuesta que yo le podría dar es que el presidente no necesita diputados afines de hecho es bueno que en algún momento hayamos visto algunos diputados de acuerdo con algunas posturas del presidente y ahora vemos que no están de acuerdo y yo creo que eso es válido en toda democracia el presidente no necesita diputados afines los diputados deben de estar afines a el pueblo ahora bien a mi se me llama la atención fíjate que rápido la asamblea legislativa llama a una sesión extraordinaria rápidamente que bueno que la sala de lo constitucional también da una respuesta rápida que nos indica eso que cuando los poderes de este país quieren dar una respuesta lo pueden hacer hay varios temas que han pasado meses en la asamblea legislativa porque mira que rápido respondió la sala de lo constitucional había una ley en la asamblea legislativa que era la ley de desplazamiento forzado pasó más de un año un año y los diputados no la aprobaban un año y había una sentencia de la sala de lo constitucional que ordenaba a los diputados a legislar para garantizarle la vida y los derechos a las personas que eran víctimas de desplazamiento forzado pasó un año y solo después de presiones que bueno de las organizaciones de la sociedad civil se logra aprobar incluso una ley de desplazamiento forzado pero pasó un año ahora sesionaron el lunes ¿para qué? solamente para retirar la silla del presidente para seguir haciendo críticas y al final no se logró nada que bueno que la sala de lo constitucional también resolvió rápido y si quiero destacar esto el gobierno ha dicho que está de acuerdo y que va a respetar bueno ha dicho que no está de acuerdo con la resolución no está de acuerdo con la resolución pero que la va a respetar y yo creo que eso es bueno dice el gobierno reitera su respeto y compromiso por la democracia no está de acuerdo pero lo va a respetar decía el primer comunicado creo que ese es el de cancillería el que tú tienes ahora sí quisiera también rescatar lo siguiente decir que hay bancos que han congelado préstamos no sé creo que eso dijo Leonor también me parece un poco exagerado sí puede haber alguna alarma internacional y hemos visto comunicados pero no creo que por esto los bancos ya hayan congelado no he escuchado decir que hay congelamiento yo creo solo para yo creo que están examinando la situación tampoco creo que sucedió el domingo lunes martes y hayan juntas y vamos a congelarte el préstamo tampoco creo eso yo creo pero una repercusión a lo mejor puede haber puede haber un análisis puede haber un análisis pero tampoco no por esto ya se ha cortado tampoco por esto se cortó ahora vamos al otro tema el tema de fondo es importante que los diputados y el órgano ejecutivo y que bueno que el fiscal general también se ofreció a mediar en un momento yo creo que eso es bueno empecemos a ver los temas de fondo y es la seguridad sabe que yo tengo un amigo bueno tenía un amigo que hace dos días él se auto ¿cómo se llama? se suicidó se suicidó porque ya no aguantaba las extorsiones las extorsiones y de verdad cuando yo leí el tweet me apareció ahí en la cuenta de tweet vi la noticia las extorsiones es un problema en este país que si bien es cierto se han reducido los homicidios pero faltan las extorsiones siguen siendo un problema para los salvadoreños o sea no solo se trata de los homicidios las extorsiones yo publicaba también cada tres horas una niña es violada en El Salvador entonces el tema de seguridad no solo tiene que ver con el tema de los homicidios tiene que ver con la paz que necesitan los salvadoreños y yo si creo que más allá de que se aprueben los fondos o no del plan control territorial y que los diputados no quieran hacerlo se debe de abordar este tema con mucha urgencia porque ahora tenemos cuatro, cinco homicidios a veces cero pero lo ideal es que no tuviéramos homicidios en Estados Unidos en otras partes democráticas del mundo cuando hay un homicidio es alarmante aquí no hubo nada el domingo nadie fue asesinado pero ese mismo día hubieron cuatro homicidios y nadie dijo nada yo creo que la aspiración sería ayer hubo ayer creo que el lunes hubo cero homicidios sí, el lunes pero ayer hoy amanecieron con tres o cuatro homicidios bueno exacto pero entonces creo que ese es el llamado a que la policía haga lo que la policía tiene que hacer que es cuidar al ciudadano no tomarse la asamblea a que las fuerzas armadas acompañen la labor que es lo que se tiene ahorita y no es el ideal pero que las fuerzas armadas acompañen las labores de seguridad de la policía para cuidar al ciudadano no para tomarse la asamblea hagamos realmente de la seguridad la prioridad del país y hagámosla todos pero para que funcione no para manipularla para fines electorales ok, hablemos del plan de seguridad les parece hablamos del financiamiento como les dije obviamente hay aspectos que rodean como el tema este que ocurrió el domingo que no pueden soslayarse en un análisis como tal pero hay que reconocer que para resolver el problema se necesita no solo también del recurso económico sino que también de la voluntad política para que de alguna manera se le entre con dientes al problema pero es que mira Ernesto y quiero retomar lo que tú dices puede haber voluntad política pero si no hay los recursos necesarios difícilmente lo va a hablar difícilmente se va a pasar hablamos de esto cuando regresemos por eso me voy a la pausa te doy la palabra a los tres que son los actores principales de esta mesa de análisis de esta mesa de periodismo de opinión de la cual Grupo Megavisión se siente orgulloso de plantearle como siempre desde el análisis político en la edición especial del día viernes y por supuesto el día miércoles en el análisis en la voz de la nueva generación con ustedes donde hay puntos y contrapuntos y que esto de alguna manera pues representa la hidalguía y la fortaleza que todo programa debe de tener responsabilidades de ángulo para que cada quien pueda construir su propia lectura aquí no hay sesgos aquí no hay digamos agenda oculta para atacar o para hacer un programa con dedicatoria para nadie aquí se trata de plantear los diferentes puntos de vista para que ustedes recojan su mejor fotografía tomen su mejor fotografía de los acontecimientos que marcan la pausa en el país me voy a la pausa gracias 719 nos vamos y regresamos con más diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros gracias quiero darle también buenas noticias a usted gracias a Tigo Tigo ahora enciende tus conexiones con la nueva red del futuro ampliando la cobertura móvil en nuevas zonas del país incrementando por cierto la velocidad en sitios existentes aumentando esa cobertura con la nueva tecnología red LTE 4G así es que enciende el primer sitio LTE 4.5G de El Salvador porque los salvadoreños desde luego gracias a Tigo nos merecemos la red que nos permita llegar más lejos Tigo en todo lo que te mueve bueno continuamos con el análisis esta mañana en la voz de la nueva generación de nuestros invitados de todos los miércoles Henry Flores Isaac Ortega y Leonel Selva hoy está extrañamos mucho a Tania verdad tenía un compromiso lo dije al principio y el próximo miércoles sin duda alguna va a estar con nosotros a ver en el fondo el tema de la seguridad en el país hay avances hay todo un plan la pregunta la voluntad política y el financiamiento para esto si ya lo hemos hablado muchísimas veces el plan control territorial es un plan que ha venido funcionando se ha notado el manejo de las cifras como han reducido los homicidios obviamente hay un tema desaparecido siempre que siempre está en cuestión que también ha ido bajando poquito a poco pero que también está es un tema que tratar obviamente esto es un proceso no se va a solucionar en ocho meses ni siquiera en diez ni un año ni dos ni tres ni cinco años esto va a tomar varios años recordemos que es el fruto de casi treinta años de una mala administración y un poquito más de una colita de la guerra que tuvimos que nos está afectando pues verdad además de conflictos económicos por la falta de trabajo y todo eso que nosotros ya conocemos que se supone que este plan territorial considera poder cubrir ahora con esta fase tres a mí me parece excelente la idea de equipar a nuestros policías con tecnología con drones para que un drone haga el trabajo de cincuenta hombres y se oye bonito se oye bonito pero tampoco las cosas no se van a ver de un día para otro recordemos que hay que entrenar a las personas con estos equipos no son cuestiones que van a ya ya en un entrenamiento van a saber cómo utilizarlos no es que menosprecie pues verdad nuestra fuerza la policial pero si siento yo que es algo que se debe de considerar bien ahora también estaba viendo que se considera comprar un buque verdad para luchar contra el narcotráfico el narcotráfico nunca se va a terminar verdad porque eso siempre es un negocio redondo donde muchos gobiernos están involucrados también pero no podemos decir de que con dar estos ciento nueve millones con dar este préstamo ya las cosas se van a solucionar yo creo que la gente también está comprando esa idea por la mala información por la la forma de comunicar las cosas por toda esta red de publicidad que se maneja y pues también hay que considerar que no solamente tenemos que financiar los proyectos a puro préstamo sino que también yo creo que es algo de considerar la austeridad de este gobierno en diferentes temas por ahí veía yo información y tweets de mucha gente diciendo por qué no se reducen los salarios de los ministros por qué no dejan de gastar tanto en publicidad por qué no dejan de gastar tanto en escoltas de los diputados de los ministros de todo hace poco vi a un ministro de segundo grado como con 5 camionetas y como con 10 guardaespaldas y yo digo un ministro de segundo grado pues no debería de andar con 5 camionetas y 10 guardaespaldas ahora el presidente se lo valgo pues verdad pero tampoco 15 camionetas y 20 guardaespaldas ahora bien son todas esas cositas que yo creo que son de considerar espero yo que con este plan fase 3 que ojalá que se apruebe el financiamiento adecuado y correcto para este equipo que el presidente está solicitando y el ministro de seguridad también solicitan para esto pues se mejore este tipo de temas que estábamos hablando de de las extorsiones de los asesinatos aislados que se dan en diferentes lugares remotos verdad obviamente yo creo que eso siempre se va a dar porque la policía no puede estar 24 horas ahí caminando en el territorio verdad también hay que hay que hacer un relevo hay que hacer todo y obviamente el crimen organizado entiende y sabe cómo comportarse están muy muy bien equipados también a veces hasta mejor que los policías y espero de verdad que cuando ya todo se tranquilice que todo agarre el rumbo correcto y que puedan de nuevo sentarse a dialogar sobre esto que está pasando obviamente hay un tema ahí que se tiene que aclarar que es la empresa que financió un vuelo verdad de Osiris Luna que también se consideraba dentro del presupuesto de estos 109 millones de que posiblemente podían ir orientados hacia esa empresa pues entonces hay un conflicto de interés y por ende hay que aclararlo o reestructurar esa fase esa etapa o esa parte del presupuesto bueno la fase es la fase 3 del plan que necesita los recursos verdad y es en la parte del control territorial como tal si o sea digamos que ahorita hay dos solicitudes de financiamiento estaba una para la fase 2 que es la preventiva que también hay un préstamo pendiente y hay la fase 3 que es la que se está discutiendo actualmente que es para modernización del estado creo que a nadie le queda duda que la dignificación de nuestros policías es una piedra angular de este combate a la seguridad son ellos los que si al final dan la cara y hacen el primer enfrentamiento con la delincuencia como dice Isaac creo que no está mal que también se evalúen bien el préstamo se vean los detalles se tenga un diálogo con los ministerios de seguridad y justicia para ver cómo se va a invertir y es cierto hay cosas que creo yo que vale la pena reconsiderar si son realmente las que necesitamos o que las autoridades justifiquen si son las que necesitamos como el buque un buque como de 23 millones que incluso ayer se conoció que hubo una compra por el ministerio de defensa de un buque hace dos años y que recién nos van a entregar ese buque pues por el mismo proceso de contratación nos lo van a entregar ahora entonces nos va a venir un buque y vamos a empezar a comprar otro esas creo que son preguntas legítimas del ciudadano solo para saber si esos 23 millones no se podrían invertir en salarios o chalecos antibalas o algo que sea más acorde al tipo de delincuencia que nosotros enfrentamos y que nuestros policías van a enfrentar y me parece que esa es la discusión que debemos permitir que se tenga y el diálogo que tenemos que permitir que se tenga en el ejecutivo y el legislativo en el marco de el respeto de las funciones de cada uno y si es urgente que nosotros prioricemos recursos y esfuerzo y apoyo también ciudadano al tema de seguridad ok Mariana Lara dice que es necesario actualizar nuestra seguridad con equipo de vanguardia y no seguir estancado en más de lo mismo y en ese sentido yo creo que hay razón y de eso se trata miren retomar los mensajes de ustedes insisto no ocupen ofensas en el mismo de lo contrario no no es digno de que realmente estén dentro de lo que es el grupo de contactos porque no no es así aquí viene diferentes corrientes diferentes pensamientos y hay que hay que hay que verlo así por favor a ver para que más insurrección si hoy con las redes sociales ya hay insurrección popular mira la voluntad política que tú mencionabas es muy importante y hacemos un llamado a eso debe haber una voluntad política tanto del gobierno de la asamblea legislativa y de la corte suprema de justicia no puede haber una pronta justicia si no hay buenas resoluciones y siguen favoreciendo a los de cuello blanco y aplicando la ley solo contra el de pies descalzo no puede haber una pronta justicia también si no hay leyes y también los elementos técnicos necesarios para que se pueda llevar al banquillo de los acusados a los criminales yo creo que es importante hacer leyes aprobar planes pero que tengan financiamiento la asamblea legislativa ha aprobado históricamente muchísimas leyes pero que no cuentan con el financiamiento necesario te pongo un ejemplo fíjate que hace unos 5 años se aprobó una ley que es la ley contra la trata de personas y esta ley por ejemplo habla de que debe de tener un presupuesto un fondo especial es una ley que debe de ser aplicada tal como lo mandataron los legisladores desde hace 4 o 5 años que se aprobó la ley hasta el día de hoy no tiene financiamiento tiene 0 dólares hablaban hasta de crear un consejo y que ese consejo iba a tener fondos entonces te pongo ese ejemplo para decirte de que si bien es cierto había voluntad política para aprobar una ley que luchaba contra la trata de las personas pero no tiene ni fondos hay 0 empleados en ese consejo porque nunca se ha aprobado el recurso humano y técnico necesario para eso entonces la voluntad política puede haber pero si no están los mecanismos necesarios para echar a andar esa voluntad y que tenga efectos positivos los planes no van a haber soluciones yo si creo que los soldados y los policías han hecho una excelente labor no solamente en los últimos meses sino desde 1992 la policía es uno de los cuerpos que que ha sabido actuar democráticamente y los militares también después por supuesto de 1992 pero necesitan ser fortalecidos y yo lo he dicho en varios espacios ¿cuánto gana un policía? ganar realmente bien poco no pasará de los 500 dólares y realmente son los que dan ese es un tema bien importante que tratar son los que dan la vida por nosotros son los que nos cuidan son los que nos cuidan imagínate un policía yo siempre he cuestionado eso ¿cómo es posible que un policía esté ganando 500 dólares? no puede ser y lo otro más triste y esto deberían de ponerle atención lo voy a decir ¿cómo es posible que ellos no sean sujetos de crédito en las casas comerciales? porque dicen que por el riesgo que lo pueden hacer hay que corregir esos son los puntos de incentivo ellos han creado una cooperativa han creado una cooperativa que les dan préstamos que es poco realmente pero que les ayuda no pueden llegar a X casa comercial porque no es sujeto a crédito para sacar una refrigeradora una cama lo que sea no puede ser yo sí creo que hay una banca nosotros tenemos bancos públicos una política pública que probablemente yo prefería y así a ojos cerrados te apruebo en lugar de 23 millones para un buque que sea una línea de crédito de los bancos públicos para policía y del Estado que no tiene que pensar y fíjate que hay algo hay algo más grave los policías esa situación ya cambió un poco pero sí conocí hace un año que los policías cuando agarraban el arma y disparaban contra los delincuentes si esa bala no era efectiva es decir no penetraba en el cuerpo del sujeto era perdida y ellos la tenían que pagar la policía no se las reintegraba sino que ellos de su dinero tenían que comprar la bala porque no había sido efectivo a ese grado entonces yo sí creo que debe de haber voluntad política pero también debe ir acompañada con fondos de financiamiento hay que rescatar también que ha habido aumento para los policías ha habido un aumento para los policías y los soldados y hay un bono trimestral también que se les ha dado a ellos yo creo que paulatinamente esos cambios se pueden mejorar y en ese sentido va a ser necesario el apoyo también de los diputados de la asamblea yo creo que todos estamos de acuerdo de que es necesario equipar mejor a la policía y que tengan mejores recursos donde yo sí hago hincapié como bien decía Leonor y como también mencionaba Henry es que hay hay ciertas cositas que hay que revaluar y que reconsiderar para poder llegar a un buen fin con este tema del préstamo y que no se vuelva un capricho que no se vuelva solamente que logren un acuerdo y logren sacar una buena partida para apoyar los esfuerzos porque todos estamos en consonancia de que este país necesita resolver ese problema fíjate que Samuel Alfredo Espinal Rosales y que bueno por eso digo escríbanme pero háganlo con respeto para los televidentes y para los que sean no se estén ofendiendo vamos a ver dice Samuel Alfredo dice no podés estar todo el tiempo combatiendo a las pandillas fíjate que este este es un elemento bien importante no podés estar todo el tiempo combatiendo a estos grupos cualquier país se desgasta es tiempo de dar la solución al problema en primer lugar sectorizar a estos grupos y evitar entre ellos el intercambio o usurpación de terrenos que es el tema del control territorial ¿verdad? ese es una buena es una buena digamos comentario una buena argumentación para ponerla en el contexto me voy a la pausa vamos a ver sigan desde luego ustedes participando arroba diálogo 21 y de esa manera vamos a colocar sus preguntas breves cortas en la parte inferior de la pantalla de su televisor esta modalidad la vamos a introducir más para que ustedes tengan a bien esa identidad con nosotros y muchísimas gracias por darnos ese beneplácito de trabajar bajo la línea de no estar en consonancia de querer atacar a alguien en particular o de favorecer a alguien buscamos plantear los diferentes ángulos de los acontecimientos de la noticia bajo el análisis de nuestros invitados y sobre todo para que usted construya su propia lectura así vámonos a la pausa y regresamos con más diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros saludos muy cordiales a usted por estar enviando sus comentarios y sus preguntas bueno no sé si cerramos un poco el ciclo y entramos a hablar de cosas positivas miren un tema que me parece muy importante es el establecer una meta de crecimiento basada en un principio de coordinación y consultorías con la Universidad de Harvard que creo que esa fue una muy buena noticia que nos dio el gobierno central sobre todo cuando se trata de establecer parámetros de crecimiento de desarrollo y a la vez de consultoría no sé Leonor tú que eres experta en políticas públicas sabes que esa es una cosa muy importante la Universidad de Harvard tiene muy buenos elementos que pueden dar una buena hoja de una ruta de vuelo para un despegue económico en el país de hecho a mí me alegra que se ha tomado la decisión de hacer ese acuerdo de cooperación quien lidera el equipo es Ricardo Hausmann que es un venezolano economista muy reconocido creo que va a haber va a producir un buen insumo de de un plan macroeconómico de desarrollo él se basa mucho en hallar empresas nichos donde pudiéramos competir eso es lo que es un poco el modelo de desarrollo que él plantea creo que va a venir en buena hora un mapa espero que logre que se logre de nuevo que todos nos alineemos nuestros esfuerzos porque aquí se va a necesitar la alineación del gobierno no solo de seguir ese plan sino de fortalecer sus capacidades operativas yo aquí si quiero ser enfática Hausmann ya ha venido dos veces al país lo cual no quita mérito a mí me pareció chistoso que había varios memes que decían bueno ya vino ya esto lo hicimos tres veces no importa cuántas veces lo necesitemos hacer el punto es que él nos dé un plan y que nosotros sepamos implementarlo y operativizarlo y eso no solo involucra al gobierno sino que a la empresa privada a los ciudadanos que creo que ahí vamos a tener oportunidades de educación vuelve a ser la clave que todas las tendencias del mundo de la industria nos piden que capacitemos a nuestro recurso humano aparte es lo que tenemos de fortaleza en el país porque somos chiquitos y no tenemos otro tipo de recursos así que yo lo veo positivo espero que sea que se reúna con todos los sectores y que ese plan se pueda producir lo antes posible porque de nuevo también las implementaciones no son de un día para otro de la noche a la mañana exacto y entre más pronto podamos producir más oportunidades para los salvadoreños mejor a ver no cabe duda perdón me voy a detener un poco contigo porque se conoce muy bien el tema se tiene que buscar la articulación de todos los de todos los sectores incluyendo del sector político que estábamos hablando porque si tú no generas una seguridad jurídica una estabilidad digamos institucional de estado difícilmente puedes lograr lo que se puede hacer por muy buena voluntad que exista en principio yo creo que el ejecutivo va a tener que aportar mucho en agilizar su aparato muchos empresarios de las quejas que pasan es la burocratización la asamblea va a tener que poner mucho apoyo en modernizar leyes y marcos para que el dinero se mueva básicamente para que se produzcan oportunidades y como te digo también inversión en educación yo creo que por ahí muchos de los nichos de inversión que nos van a plantear van a requerir que nosotros tengamos recursos humanos capacitados y también eso trae mejores salarios porque no es la mejor opción para El Salvador si seguir vendiendo mano de obra barata y que usted apenas sobreviva y que el salario mínimo es la mitad de lo que el costo de vida porque actualmente el costo de vida está como en 700 y tanto dólares es el cálculo cuando el salario mínimo es 380 sí, 310 entre 300 y 380 ese es un buen punto importante también que analizar el tema del salario mínimo entiendo que hay esfuerzos en la mesa hay una mesa la tripartita donde está gobierno trabajadores y ¿cómo se llama? y empleadores para tratar ese tema para sumar un poquito más al tema por eso yo digo y no es que nosotros tengamos una confrontación contra este gobierno de lo que ha pasado pero quiero que logremos entender la población que nos está viendo los televidentes que están en las redes sociales y que nos comentan que podamos ver la magnitud y la extensión de lo que ha pasado de que muy buen proyecto puede ser este del del desarrollo y de la oficina para el desarrollo en el país donde hay que dinamizar economías a través del turismo a través del turismo médico y diferentes aspectos que puedan fortalecerse con esto pero por eso yo llamo a la calma y por eso yo digo hay que sentarse con la mente fría con los ánimos menos caldeados a poder negociar a poder dialogar no, perdón a dialogar la palabra no es negociar a dialogar sobre el tema de los préstamos de la situación de cómo se va a manejar por un año más todavía lo que está pasando de lo que el gobierno necesita con los intereses de una asamblea porque se ponen en riesgo todo este tipo de proyectos porque se ponen en la lupa bueno si no hay seguridad política si no hay seguridad en el tema de las inversiones cómo se va a desarrollar una oficina de desarrollo si no está el ambiente propicio para eso yo he visto ministros del gobierno que todavía hasta el día de ayer estaban tuiteando nos vemos el domingo o sea son yo a veces yo mejor ni los ni les comento porque obviamente son ministros que no que no no tienen conciencia de lo que están haciendo no logran ver la magnitud de lo que de lo que sus acciones están llevando a cabo y este tipo de esfuerzos que se están haciendo podrían quedar en nada como bien decía Leonor no es la primera vez que viene Haussmann al país a querer desarrollar algo para el país ojalá que hoy el ambiente político que existe no se extienda ya de una vez por todas El Salvador necesita calma necesita tranquilidad necesita diálogo para poder llegar a buenos fines y obviamente que este tipo de proyectos realmente lleguen a los ciudadanos que más lo necesitan que se generen nuevos empleos empleos dignos si vamos a seguir con empleos que no llegan ni siquiera a 200 dólares de pescadores que no pueden sacar más de 300 dólares en el mes de obreros que se dedican solamente a la mano de obra pero no estamos buscando una oportunidad más en cuestión de tecnología de ampliar esas fronteras laborales poder traer a los hermanos en la diáspora que se fueron porque querían un mejor futuro pero que la idea de esta oficina es traerlos para que sumen obviamente con un ambiente político hostil no van a querer volver entonces a eso creo yo que es lo que le debemos de apostar muy bien la iniciativa ojalá que se pueda llevar a cabo yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena propuesta pero que de una vez por todas podamos tener el ambiente político propicio para que se pueda valga la redundancia desarrollar sobre ese tema yo solamente quería acotar para contestar la pregunta de Ernesto el ministro de Hacienda ha sido explícito en decir que las calificadoras de riesgo no van a ver lo sucedido el fin de semana como un riesgo porque venga la calificación pero también es alguien del gobierno porque venga liquidez pero estoy hablando de aspectos técnicos porque las calificadoras de riesgo lo que ven es la caja pública del estado la liquidez el clima de inversión el manejo sostenible de la deuda y la relación con los privados ha habido una buena relación con los privados de hecho hay una mesa con la Asociación Nacional para la Empresa Privada solo para contestar ese tema ahora sobre la agencia de cooperación es un aspecto muy positivo y hay que remarcar el hecho de que lo mejor que tiene este país es su talento humano el desarrollo humano es necesario y que bueno que la agencia de cooperación vaya a hacer marchas y relaciones con otras agencias de cooperación del mundo que talentos que no solo son salvadoreños sino que se van a incluir a compatriotas van a ser parte de esto han habido reuniones con bueno vino acá el presidente de Microsoft han habido reuniones con Google hay salvadoreños talentosos en este instituto de eso hay que estar hablando eso debe de predominar en el país hablemos de crecimiento hablemos de inversión y no estarnos peleando entre nosotros mismos hombres hay salvadoreños muy talentosos en este instituto de Massachusetts de Boston en el MIT hay salvadoreños en Harvard hay salvadoreños en Oxford allá en Europa la diáspora los hijos de la diáspora ya están en grandes universidades son grandes profesionales aquí deben de estar dándoles esas oportunidades y eso sí estoy de acuerdo con mis colegas acá que hay salvadoreños que cuando ven este tipo de situaciones y pleitos que hay en el país ya ni siquiera quieren regresar de hecho los hijos de salvadoreños que nacen y viven en Estados Unidos algunos ya no quieren regresar a El Salvador yo creo que hay que hablar bien de El Salvador y esto va a abonar mucho no solamente la agencia de cooperación el tema del Sur City el fomento a la inversión a la empresa privada y el hecho de que hayan muchos talentos salvadoreños en el exterior que se quieran sumar a este esfuerzo va a hacer que la economía crezca que El Salvador prospere y esto es un aspecto muy positivo que hay que rescatar la agencia de cooperación en Belice por ejemplo hay en Belice hay muchísimos salvadoreños y los salvadoreños ahí están de manera ilegal y regularizar en ese país es muy complicado esta agencia de cooperación podría ser incluso un vínculo para contribuir a estos países que también tienen economías un poco complicadas y que sea como una retribución por lo que ellos hacen también al cuidar a nuestros compatriotas vamos a la pausa última hemos perdido creo nuestra señal en Facebook en línea ya regresamos ya estamos de nuevo me dicen que bueno para que ustedes sigan participando recuerden te bajaron las páginas te bajaron las páginas no 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 hay problemas los invitamos a que nos escriban en Twitter arroba diálogo 21 para que ahí se vea la pregunta que ustedes formulen breve corta y así de esa manera podamos tomarla en consideración la importancia de poder interactuar con ustedes es desde luego innegable así es que nos vamos a la pausa y regresamos poco más después de este breve corte diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a ver estamos a escasos cuatro minutos para poder concluir gracias mil por estar enviando sus comentarios y sus preguntas alguien formula la pregunta para los tres panelistas acá que me parece que es muy interesante planteárselas ¿cómo creen ustedes que puede verse el país de acá a cinco años una vez resuelto el problema de la inseguridad y teniendo la participación de la diáspora en todos los escenarios con profesionales que han sido educados en grandes universidades miren que esta pregunta es bien interesante ¿cómo lo ven ustedes? vamos a ver yo creo que la apuesta sigue siendo que El Salvador sea como un hub logístico o sea siempre nos lo han dicho estos grandes estudios acá entonces lo veo como con nichos que ya no sean como de maquila que yo entiendo que ahorita ahorita es hasta suertuda la mujer que puede lograr un trabajo en una maquila pero eso no es un trabajo de calidad y lo veo entrando en nichos que tengan que ver con tecnología donde nosotros demos un servicio más que tengan que ver con la capacidad de las ventas o sea se están haciendo por ejemplo así como se están abriendo call centers que ya no son call centers de bajo valor de calidad sino de servicios especializados lo que se anunció hace varios meses de capacitaciones de Amazon en esos nichos nos veo entrando también nos veo entrando con mayor emprendedurismo de parte de la diáspora o sea que realmente lo que tú decís que vean El Salvador como un lugar para regresar y que vean El Salvador donde un lugar donde puedan venir y montar su negocio y puedan hacer nuevas industrias o sea yo por ejemplo mucho turista ahora te dice que en El Salvador hay un sector gastronómico muy bueno y de verdad eso es en los últimos ¿qué? siete años lo más cinco años lo más eso es lo que tenemos que potenciar nosotros que la gente vea oportunidades y ellos solo se puedan procurar oportunidades no es mayor dependencia del Estado no es no es que siempre nos vamos a seguir endeudando es que el salvadoreño pueda ver su perspectiva de salir adelante por sus propios talentos esa es la sociedad que deberíamos aspirar si se resuelve el tema de inseguridad habrá más turismo habrá más desarrollo económico y por supuesto que los compatriotas que han tenido mucho éxito fuera del país van a querer regresar e invertir si tú empezás a preguntar qué lugares puedes visitar el fin de semana en el área de turismo podrás ver que hay contados sitios te vas a Taco te vas a Olocuilta te vas al lago de Coatepeque alegría pero empezás a contarlo y Quilisco y Quilisco entonces pero no puedes promocionar tu departamento pero no puedes promocionar nuestro departamento pero es súper bonito tiene mucho la alegría claro si es lo mejor es lo más bello pero no puedes decir libremente voy a hacer una gira a cualquier municipio porque vas a preguntar primero qué tan seguro es sí tienes que tener parámetros de seguridad entonces tienes que tener parámetros a diferencia de otros países europeos Estados Unidos etcétera esa sería la aspiración que pudiésemos caminar libremente en los 262 municipios fomentando el turismo disfrutando el turismo disfrutando nuestra familia y hay que apostarle también al tema de tecnología aquí en nuestro país no solo hay maquilas hay muchas empresas de tecnología hay muchos call centers hay muchas empresas que vienen a instalarse acá no solamente porque les resulta más económico el pago de impuestos sino porque creen en este país este país tiene mucho para dar es el pulgarcito de América y de Centroamérica pero tiene mucho para dar yo ayer veía tu entrevista o antier estaba acá el representante de Tigo y estaba Edgar Grande exacto y me llamaba mucho la atención la tecnología a la que ellos le están apuntando como una empresa líder acá en este país y quisiéramos ver no solo empresas multinacionales como te digo sino empresas salvadoreñas también diciendo vamos a lanzar tal tecnología yo así veo al país como un país industrializado tecnológico con mucho talento humano con académicos con profesionales de lujo que van a Europa que van a ser a Estados Unidos pero que no se quedan allá que quieren regresar a compartir esos conocimientos ¿cómo se va a resolver eso? primero poniéndonos de acuerdo fomentando el diálogo entre los poderes del Estado si nosotros logramos resolver el tema de la inseguridad este país va a tener mucho éxito porque habrá mejor turismo desarrollo económico y por supuesto los salvadoreños nos vamos a sentir en paz yo si veo un país que si se logra resolver el tema de la inseguridad y trabajar muchísimo en este aspecto yo si sueño con un El Salvador con más emprendedores locales ya que la extorsión de lo que estábamos hablando es uno de los principales temas por la cual un emprendedor no sale adelante con su negocio y son fuentes de empleo que se pueden generar localmente obviamente la inversión internacional las grandes empresas las multinacionales traen todo ese capital ¿verdad? para que pueda pero mucho de ese capital no se queda acá sale nuevamente pero si pudiéramos nosotros reducir la burocracia en las diferentes instituciones aplicar tecnología mejorar la mano de obra ya una mano de obra calificada a través del desarrollo de aplicaciones tecnología software ¿qué es a lo que le deberíamos de estar apuntando? para eso se traen esas negociaciones y esas reuniones con Google con Amazon todo eso o sea para eso debería de ser la meta obviamente todo esto podría dinamizar una gran cantidad de empleos una gran cantidad de negocios que se pueden apoyar de esto y se puede generar economía local para que podamos salir adelante generar más impuestos recolectar más impuestos para poder invertir de mejor manera una política pública que trabaje para eso que se pueda desarrollar en la generación de trabajo digno con esta mesa del salario mínimo que se está trabajando que puedan llegar a un consenso y que obviamente también puedan pensar en la gente más vulnerable que por X o Y Z razón están discapacitados que tienen diferentes limitaciones y que no pueden encontrar un trabajo pero que están capacitadas para poderlo hacer quiero hacerles y trasladarles a ustedes la felicitación de todos nuestros televidentes por la participación todos los miércoles y muchos extrañando también a Tania el próximo miércoles va a estar ¿verdad? esperamos que no que no deje ¿cómo se llama? trabajo de su agenda para el día miércoles que siempre estén acá con nosotros saludos para ella gracias a ti Henry gracias también Leonor y gracias también a ti Isaac gracias a ti por habernos acompañado ¿verdad? nos escuchamos si Dios lo permite el próximo día miércoles que dijo ahí alguien preguntaba a alguien no sé que había ahí en la parte inferior fíjate que eso eso está muy interesante decía que hablaban sobre el aporte de la juventud yo creo que el aporte de los jóvenes va a ser muy clave en sacar a reducir este país con lo mejor que tienen así es conscientes de nuestra labor y sobre todo también con la responsabilidad la seriedad para poderles llevar a ustedes los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan la pauta noticiosa les agradezco los espero hoy en radio seis de la tarde el análisis político no se lo pierdan gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López y soluciones